Luego de 14 años de que Colombia vendiera su parte a Monómeros y 4 de que Iván Duque removiera la Junta Venezolana para entregarla a la oposición, su planta industrial volvió a sus dueños que se quejaron por el estado de ruina en que la encontraron. Lucía del Mar Gómez. Mónica, el ministro de Petróleos de Venezuela lo describe como una ruina y el presidente de Pekibén, con quien dialogamos, dice que se evalúa cómo volverla a poner a funcionar y nos compartió su video de las instalaciones. Monómeros colombo-venezolanos es una planta para la producción de alimentos, fertilizantes y materias primas que Venezuela y Colombia fundaron en 1967 y que en marzo de este año cobró importancia estratégica por su potencial para abastecer a los clientes que Ucrania no puede por la guerra, pero Venezuela dice haber recibido solo restos de guerra. Se trata de una suerte de tierra arrasada, es una planta destruida. Encontramos en Colombia los escombros de lo que fue en algún momento una planta productiva. En 2008, durante los mejores momentos de la amistad entre Hugo Chávez y Álvaro Uribe, Colombia vendió el 47% que tenía a Pekibén, filial petroquímica de PDVSA. En 2018, luego del rompimiento de las relaciones con Nicolás Maduro, Iván Duque entregó la empresa al gobierno interino de Venezuela, que reconoció como legítimo, junto con la administración de Donald Trump. Este banco que hoy llega con materia prima es uno de los tantos que va a llegar y hoy, en la próxima hora, debe estar iniciando para el recorrido a todo el campo colombiano. Luego de cuatro años de administración a cargo de la oposición, la empresa está en manos del gobierno bolivariano. El 20 de septiembre recibió formalmente las instalaciones el presidente de Pekibén en Barranquilla y protestó nuevamente el viernes por el deterioro en que recibió la planta. Ustedes van a ver cómo Monómeros, que era una de las empresas más poderosas de Colombia, hoy es un cementerio de ruina y en una capacidad de producción al 0%. El presidente general saliente, que viene de Leopoldo López o viene puesto por Juan Guaidó, ya él mismo ha aportado información de los actos de corrupción interna. Pero por cuenta de la política de Trump hacia Venezuela, Monómeros hace parte de las empresas embargadas de la lista Clinton. Monómeros tiene una licencia de la OFAC, del Departamento del Tesoro, que debe, si mal no recuerdo, va a vencer en junio o julio del año que viene. Mientras esa situación siga, Monómeros va a tener que renovar cada año. Entonces, no solo dependerá de la voluntad de Colombia y Venezuela si la empresa puede resurgir, sino de la voluntad de Estados Unidos para que, ya fuera de la lista Clinton, pueda suplir parte de la demanda que Ucrania no podrá mientras esté en guerra.